Mi hermano Jorge Rivera Sánchez. ¿Qué delito fue el que le imputaron? A mi hermano le ponen el delito de homicidio, homicidio calificado, el cual ni siquiera la víctima, nada que ver con él. No existe. Por el simple hecho, por el simple hecho de que le dijeron fue él. ¿Dónde se supone que asesinó su hermano a esta persona? Se supone que fue en el Avenida de las Partidas, en un bar. Claro. Pero mi hermano es inocente y por eso estamos aquí. Y se le notificó la amnistía, pero la amnistía no la alcanza. ¿Pero por qué no la alcanza? Porque mi hermano es inocente y no la alcanza porque le fabrican delito de antiimpacto. Esto es un negocio redondo. Es un negocio redondo. Están coluidos jueces, ministeriales, policías y todos. Porque ellos no quieren dejar el hueso. ¿Y saben por qué no lo quieren dejar? Porque saben que ahí les queda el varo. Y somos pobres, pero somos honrados y trabajadores. Ya basta. Le pido a Ricardo Saldicuellar que así como lo hemos apoyado, así como uno lo supone, que leyes hay. Lo que no hay es ganas de trabajar. Queremos libertad para los injustamente presos.